Vamos a caminar un poco más abajo para que también puedan observar cómo se mantiene pues la parada que es pues una de las más utilizadas acá en ese sector de la carretera panamericana vamos a desplazarnos porque muchos afadoreños pues también ya están esperando las diferentes unidades de transporte colectivo también el comercio como ya sabemos siempre activado en esta zona porque hay quienes siempre pasan pues realizando las compras antes de llegar hasta su vecino para desayunar antes o llevárselo y comer después ya sea en su trabajo o en su hogar y vemos las pupusas ya desde muy temprano que las están haciendo también hay diferentes productos cafecito y ahí tenemos el pan dulce también pupusita sí pero hoy las de que enfrente no vinieron pues aquí hoy no tenemos para desayunar ahí ya les traigo una sorpresa ah de verdad sí y a pesar de que son 5 de la mañana con 46 ya una importante cantidad de personas en ese micro bus el micro bus está lleno prácticamente desde la ruta 44 creo que estábamos observando ahí y sobre todo me llama mucho la atención que hay muchas personas en la zona y también obviamente buscan el tema del desayuno y llevárselo a su trabajo y por eso es que también estábamos viendo la venta de pupusas y el pan también para quien va con un poco de prisa pues ahí pasa comprando su desayuno sí la cantidad de personas no podemos decir que es considerable verdad pero y además tomemos en cuenta que Ili se encuentra en una de las paradas de autobuses principales porque es ahí donde llegan todas las rutas interdepartamentales de la zona occidental es decir de aguachapán santa ana sonzonate rutas de la libertad pero muchas de estas personas no irán a las terminales tomando estos buses aquí podría ser podría ser podría ser en el caso de la 44 pasa cerca de la terminal de occidente podría ser y miren cómo va esa unidad va lleno sí tenía días de no ver rutas así va topada hablando buen salvadoreño y qué lástima el no uso de la mascarilla se fijaron si hay algunas personas que no están usando mascarilla sí que lástima Iliana Leiva entonces el comercio activo verdad supongo que no están todos los comerciantes así como en un día normal pero sí no pueden faltar las pupusitas el pan francés y todo lo demás así es Julio y es que como sabemos bueno y observábamos las unidades pues en ese caso la 44 va bastante pues saturada porque hay muchos salvadoreños que pues todavía siguen trabajando igual que nosotros y otros que posiblemente pues ya se desplacen hasta la vivienda de algún familiar por ejemplo para poder pues irla visitando aprovechando que estamos en vacaciones y ahí es donde aprovechan para pasar comprando estas deliciosas pupusas que yo sé que a todos pues se les apetece en cualquier momento son buenas ya sea en desayuno en la tarde como una merienda o a quienes les gusta siempre cenar estas diferentes pupusas ya sea de frijol con queso de queso de ayotelas que a todos les gusten porque hay una gran variedad así que si se mantienen varios comerciantes a pesar que están de vacaciones pues muchas personas ellos saben que siempre es una oportunidad para generar ingresos en esta zona que es bastante pues aglomerada porque sabemos que se mantiene siempre bastante llena esta parada y es ahí donde ellos aprovechan pues a ofrecer los diferentes productos así que esa parte compañeros de la información que podemos compartirle a esta hora bueno activado el comercio en la zona de la ceba de guadalupe el reporte de ilana leyva algunas unidades repletas otras menos menos llenas pero si teníamos dudas y pensábamos que esto iba a amanecer desiértico 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 en un día de azueto que pues revisando nos damos cuenta que son tres días consecutivos los que se establecen como como azueto el jueves viernes y sábado de la semana santa son son esos tres días de azueto es importante para tomarlo en cuenta no para quienes en especial para quienes laboran en esta en estas fechas así que iliana muchas gracias por tu reporte te vamos a pedir mantengas la señal porque está listo también al dair tadeo al dair desde apopa justamente nos brinda su siguiente reporte buenos días al dair adelante buenos días compañeros en estudio buenos días el salvador ahí también saludar a nuestra compañera iliana que también nos ha brindado ese importante informe y también que ya nos abrió un poco el apetito a esta hora de la mañana así que ili te encargamos hay un par de pupusitas y café para poder iniciar este día bueno vamos